Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto en .NET Core en el cual habíamos realizado ya como tal un ejercicio práctico sobre la entidad de tareas donde habíamos implementado pues un CRUD en el cual estábamos listando y creando tareas y adicional, habíamos implementado uno de los componentes, el cual se llama el Scalfolding para la creación de CRUDs básicos de manera mucho más rápida a través de el ORM Entity Framework ¿listo? eso es lo que habíamos realizado en videos anteriores, en el día de hoy vamos a trabajar como realizar un merge entre ramas simulando los ambientes de desarrollo ¿listo? recordemos que para nuestro proyecto habíamos creado un repositorio en GitHub como repositorio de código único, en el cual habíamos subido nuestro proyecto inicial pero hemos venido haciendo cambios, en este caso solamente contamos con una rama que es la rama master o la rama principal ¿listo? lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a crear más ramas simulando nuestro ambiente de desarrollo, entonces voy a ir acá un momento a nuestro proyecto vamos a ubicarnos aquí donde dice branch, dice que encuentre o cree una rama la rama es un espejo de nuestro proyecto, me pareció a lo que se hace con los discos duros en los cuales yo tengo unos espejos que en el caso de que se caiga uno pues tengo acá como tal el reflejo que sería pues la copia, hemos dicho hablando de nuestra copia de seguridad entonces ¿para qué vamos a crear las ramas? para simular los diferentes ambientes ¿qué ambientes? primero el ambiente de desarrollo donde pues nos encontramos con el equipo de desarrollo trabajando sobre los nuevos requerimientos vamos a crear otra rama que es la rama de pruebas la rama de pruebas son los que tienen el cargo de testers que se encargan precisamente de probar lo que se ha desarrollado en la aplicación encontrar los diferentes bugs y solucionarlos y reportarlos a tiempo para que estos bugs no sean encontrados en el ambiente productivo por el usuario puesto que ese bug que se encuentre por parte del usuario en producción va a costar mucho más de lo que si lo hubiera encontrado el mismo desarrollador o el usuario tester ¿listo? por la impresión que da, por el soporte y la credibilidad tanto del desarrollador como de la empresa entonces tenemos por acá otro ambiente que es el de producción ¿listo? ahí hemos creado los diferentes ambientes si vemos aquí en branch dice que ahora tenemos cuatro ramas la rama principal, la rama de desarrollo, pruebas y producción ¿listo? en este momento vemos aquí que tiene unos números tanto a la izquierda como a la derecha ¿listo? estos son los cambios por debajo y estos son los cambios por encima siempre la rama que va a contener el código original va a ser la rama maestra ¿listo? entonces todo lo que se compare va a ser siempre contra la rama master nos dice, estas ramas no están ni por debajo ni por encima cuando una rama está por debajo quiere decir que esta rama tiene cambios que no ha descargado de la principal si el número que tienes al lado derecho quiere decir que esta rama o cualquiera de ellas está por encima de la rama master entonces ¿qué puede pasar? que digamos que trabajamos sobre el ambiente de desarrollo sobre esa rama ¿qué quiere decir? que esa rama está por encima de la master quiere decir que la master está desactualizada y es la que lleva el código principal del proyecto si está por debajo ¿qué quiere decir? que se han hecho cambios sobre la rama master es decir que alguien más ha subido cambios y yo no los he descargado entonces estoy trabajando con un proyecto desactualizado ¿listo? entonces ya quedamos las ramas vamos entonces a nuestro proyecto y vamos a descargar esas ramas pero primero que todo vamos a ir aquí a Team Explorer y si ustedes pueden ver dentro de nuestro proyecto teníamos varios ya chulitos rojos y unos más que tenemos por acá que tenemos pendientes por agregar de los últimos proyectos que hemos hecho si vemos aquí a Team Explorer en cambios él nos va a listar todos los cambios que tenemos pendientes que no están en el repositorio ¿como cuáles? la creación de tareas de las listas desplegables las consultas los binding model de tareas los modelos que agregamos de la base de datos los view models los controladores de tareas y actividades que fue lo que creamos con el scale folding las vistas tanto de proyectos, actividades la carpeta compartida y demás y los modelos que agregamos acá en el contexto de datos es decir en el DAL entonces todos estos cambios son cambios que se deben confirmar entonces vamos a decirle que dentro de esos cambios que vamos a confirmar pues debemos agregar un comentario que sea lo bastante descriptivo entonces vamos a decirle que se agrega vamos acá ejercicio práctico con la entidad de tareas ¿cierto? entonces le decimos creación de vistas de index es una de las vistas que teníamos allí y create con sus respectivos métodos ¿qué más teníamos? ah implementación de scale folding entonces implementación de scale folding se escribe de esta manera scale folding de la entidad de actividades ¿listo? entonces tenemos tres acciones que son confirmar todo confirmar todo insertar y confirmar todo y sincronizar entonces vamos a decirle que si confirmamos todo luego tenemos que insertarlo y luego tenemos que sincronizarlo si seleccionamos la última opción confirmamos y directamente estamos publicando en el proyecto de en el proyecto de código único es decir en GitHub entonces seleccionamos la última opción dice por aquí que debe estar subiendo los cambios si no se presentó ningún error dice que cuando haga la sincronización aquí arriba te nos debe aparecer pues que se realizó con éxito y que tenemos nuestro proyecto ya completo ¿listo? y actualizado ya en GitHub ¿listo? entonces dice que confirmación de entrada sincronizado correctamente voy a venir por acá a GitHub y esto va a venir aquí a desantaje project core por acá vamos y estamos aquí a código entonces dice que en la rama de producción no estamos sino que estamos en la rama master listo entonces dice que por aquí revisemos ah ok dice que los cambios los hicimos en la rama de desarrollo aquí nos indica él en qué rama estamos listo puedo cambiar yo de rama o directamente por aquí o puedo cambiar yo de rama por acá simplemente dándole doble clic o no aquí están todas las ramas desarrollo master producción y pruebas y las remotas que son esas mismas ramas que vemos acá en este caso nos dice que estamos en la rama de desarrollo entonces los cambios nos dice que tuvieron que haber quedado en desarrollo vamos a ver entonces por aquí dice desarrollo vamos a ver los comits por aquí dice entonces views dice home shared project entonces revisamos un momento ahí sincronizamos vamos a ver un momento rama de desarrollo project core esto acá dice que está sin problema project core web views y aquí nos tendrían aparecer dos carpetas ramas entonces vamos a revisar un momento las diferentes ramas entonces revisamos porque según esto es sincronizado sin problema con el project core aquí estoy ah ok estoy que no es de santa fe revisamos un momento acá y dice project core es este de aquí ok listo entonces ahora sí rama de desarrollo hace dos minutos uy que mal por aquí listo entonces aquí está ejercicio práctico con la entidad de tareas está en desarrollo si nos cambiamos de rama por ejemplo a test vemos que ahí todavía no está publicado y en las demás ramas tampoco si vemos aquí en branch entonces nos dice que desarrollo vemos entonces aquí el 1 entonces dice que está un cambio por arriba de la master es decir no hemos actualizado la rama principal y hemos hecho cambios en la rama de desarrollo entonces la idea después de confirmar cada cambio y de publicarlo es ir haciendo el flujo que está establecido cuál es el flujo de desarrollo pasa a pruebas de pruebas pasa a producción y una vez está en producción probado y listo para el usuario se actualiza la rama principal ¿listo? entonces eso nos permite trabajar primero con iteraciones cortas en las que estamos confirmando los diferentes cambios y en caso de que se presente algún error o tengamos que hacer un rollback lo podemos hacer a un punto anterior que no nos va a doler tanto como si tuviéramos que devolver hasta el principio del proyecto uno de los cambios listo entonces para hacer la sincronización de desarrollo a pruebas entonces sencillamente me voy a cambiar aquí a pruebas listo voy a ir aquí al team explorer vamos a darle aquí en home vamos a dar aquí en ramas y le vamos a dar la opción que dice funcionar fusionar mediante combinación entonces le digo bueno quiero hacer una combinación desde la rama de qué ah desde la rama de desarrollo correcto hacia qué hacia pruebas te digo fusione entonces lo que hicimos en desarrollo se lo va a traer a pruebas nos dice que está repositorio actualizado vamos entonces ahora a sincronizar para que suba los cambios que vemos aquí cuál es el cambio al ejercicio práctico entonces eso se lo trajo desde dónde desde desarrollo ya sabemos que se probó está aquí en pruebas sincronizamos y entonces ese cambio que trajimos desde desarrollo debe quedar ya publicado en github en la rama de pruebas entonces yo vengo acá y actualizo nos dice ahora que tanto desarrollo como pruebas están un cambio encima listo ambas tienen lo mismo vamos entonces ahora a hacer el paso de pruebas a producción selecciono producción hago exactamente lo mismo voy a home le digo desde dónde quiero traer los cambios entonces le digo ah bueno ya estabas en pruebas entonces vas a hacer ahora de pruebas a producción fusiono mediante combinación listo vamos acá actualizo entonces tengo producción pruebas y desarrollo ah bueno primero ya sincronizamos ya perdón ya hicimos el merge la combinación vamos entonces ahora sincronizar entonces sincronizo a producción aquí me dicen qué rama estoy y entonces ya me dice que tanto desarrollo pruebas y producción deben estar actualizados vamos a ver refresco acá dice que todos están un cambio por encima ya después de que el código esté en producción entonces puedo venir tranquilamente a la rama master y decirle que entonces desde la rama master haga una sincronización con la rama un merge con la de producción fusiono mediante la combinación me dice que está actualizado vamos entonces ahora a sincronizar para que ya quede entonces la rama master con este código que venía desde desarrollo sincronizo listo está esperando terminar de sincronizar listo y si refrescamos ya van a aparecer todas en cero ¿por qué? porque todas las ramas están con el mismo código la idea es que las ramas al final de un sprint o al final de una entrega estén todas actualizadas listo para que yo pueda llevar el control de que está en desarrollo que está en pruebas que está en producción que debo actualizar cuáles están por encima de que se estén desarrollando cosas nuevas cuáles están por debajo que otras personas han actualizado y yo no he descargado cambios para llevar un control mucho más estricto listo entonces vemos que ya están actualizadas todas las ramas acabamos de hacer un merge entre ramas el merge es la combinación llevarse los cambios de un lado para otro y tener todo el código debidamente actualizado entonces los testers pueden estar haciendo uso de la aplicación en modo de pruebas van a tener el código el usuario final va a seguir haciendo uso de sus funcionalidades común y corriente mientras que el equipo de 3T se encarga de probar y el equipo de desarrollo pues se va a encargar de hacer sus nuevas funcionalidades sin que afecte los demás ambientes entonces por lo menos en el caso de un proyecto que estemos entregando un proyecto final puedo ir trabajando en desarrollo estoy seguro paso a pruebas sé que lo que está en pruebas lo hice con datos está bueno no tengo problemas lo paso a producción y en el día de la presentación del proyecto final pues presento lo que está en producción si tenía una funcionalidad pendiente que todavía no estaba muy seguro pues la dejo en desarrollo para que no vaya a afectar el día de la presentación ¿listo? entonces eso es como tal para orientar también hacia la parte de calidad de software en la que yo garantizo que es lo que estoy publicando ha sido previamente probado y garantizo como tal una funcionalidad ¿correcto? entonces ya tenemos nuestro proyecto actualizado y listo para continuar ya con la parte de Ajax y plugins de Equally eso en el próximo video eso es todo por este video cualquier duda o comentario por favor agregala en la descripción del video para responder lo más pronto posible quedo atento y hasta una próxima ocasión